Entre el barullo de artículos encontramos los de toda la vida que te hacen estornudar, las moscas para echar en el café o el tenedor que se estira y te manga la comida. Desde este lado de la mesa, al que está en el otro lado... Cuidado si estos días es su cumpleaños. Supuestamente cuando lo abren, pues es una caca. O si intentan hacer una tortilla y no hay manera. Lo que más nos preguntan es bromas para las casas, para los abuelos y las abuelas. Un levantaplatos, mira, esto lo pones debajo del plato, te lo llevas, lo mueves y el plato se mueve. No es que lo levante ni un metro ni dos, se mueve un poquito, ¿sabes? Y este también se vende muchísimo. Los santos inocentes dan mucho de sí. Mi suegra sacaba a mi marido de 10 euros. Incluso parece que la broma nos la gastan a nosotros sin saber en qué día se vive. ¿Qué día es? Hoy es viernes. No, no es viernes hoy. La mayoría de gracias suelen hacerse en el postre. Por cierto, puede que hoy el suyo tenga sorpresa.